Juegos y fuegos noches y días es nuestra vida un vendaval lleno de amores lleno de heridas que buscan alivio en el mar Tantas distancias hemos salvado, hemos viajado hacia un final Nuevo comienzo, nuevo misterio, un nuevo tiempo de amar Iluminados entrelazados como gotas del mismo mar Y así vamos de la mano, hoy puesta arriba, hacia la cima Para soñar Para soñar Para soñar Para soñar Para soñar Para soñar Nos envolvimos Nos sumergimos Somos dos ríos Sedientos de sal Y de lo tuyo Y de lo mío Una nueva luz nacerá Iluminados entrelazados como gotas del mismo mar Y así vamos de la mano, hoy puesta arriba, hacia la cima Para soñar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!